Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión de tarde de esta jornada. En este caso les presento a mi compañero y amigo Marco Antonio Bernal. Marco Antonio empezamos a trabajar juntos en Gibraltar en el año 2005 y desde entonces estamos unidos y trabajando en este esfuerzo continuo que es impartir conocimiento y descubrimiento de la prehistoria. Y bueno, él lo que nos va a traer ahora es una conferencia muy interesante que son los resultados de su tesis doctoral. Él se ha doctorado, ha tenido la osadía de doctorarse en la Universidad de Oxford, cosa que le ha costado un esfuerzo que nos contará a todos los que somos sus amigos y los conocemos. Y ha hecho un estudio comparativo de las industrias musteriense del norte de la península ibérica con las del sur, con una serie de parámetros que él nos va a dar detalles de todo. Para no coger más tiempo, ya que vamos muy ajustados y esta mañana nos hemos pasado un poco, te doy la palabra Marco cuando tú quieras. Buenas tardes, muchas gracias Antonio Santiago por tus palabras. En primer lugar quería agradecer a todos los que han dicho posible esta jornada, como ya dijimos esta mañana, a la Asociación Amigos del Archivo, a la Fundación Instituto de Investigación de Pestruya y Evolución Humana, al Ayuntamiento de Jerez, al Yacimiento Arqueológico de la Araña, a todos los ponentes que han venido de diversos puntos de España, de la península ibérica, hasta aquí, Jerez de la Frontera. Es un placer estar aquí con tantas autoridades desde el punto de vista académico y de la prehistoria de la península ibérica. Y pues quiero siempre agradecer porque es justo y voy a empezar mi charla. Y os comento un poquillo el contexto de esta ponencia, que en síntesis será un resumen abreviado de lo que es el trabajo de mi tesis doctoral que defendí el pasado diciembre. Y os voy a presentar de forma muy generalista, muy breve, muy sintética, lo que son las principales preguntas, metodologías y respuestas planteadas en la tesis. He obviado claramente todo el campo, todo el corpus estadístico y más detallista y me he ido más bien a los marcos generales. Como podéis leer, el título de la tesis es una comparación del comportamiento neandertal en dos contextos ecológicos diferentes, que es la cordillera cantábrica en el norte de la minúsula ibérica y los sistemas atléticos en el sur. A la pregunta que yo intenté responder, y voy a explicaros ahora aquí, en mi tesis es si los neandertales en dos territorios, desde el punto de vista climático y biológico diferentes, tuvieron similares o diferentes comportamientos. Bien, la especie de neandertal se remonta al siglo XIX y la nomenclatura, la definición de como especie, pues se remonta en 1856 y neandertal proviene del valle de Neander, de Alemania. Pero previamente hubo descubrimientos anteriores, como en Bélgica o como el cráneo descubierto en Gibraltar en la cantidad de fórmulas. Los neandertales, desde el punto de vista morfológico, son diferentes a los sapiens. Saben nosotros, nuestra especie, somos homo sapiens anatómicamente modernos, tenemos grandes diferencias desde el punto de vista anatómico. Bien, nosotros somos, en teoría, de una estatura más alta, con unos huesos más delgados, que normalmente los neandertales eran más anchos, también tenían unos huesos más gruesos, como también la caja torácica de forma cónica, nosotros cilíndrica. Es decir, quiero decir esto porque vamos a entrar en el debate neandertal que ya el profesor Javier Baena nos introdujo esta mañana. Desde el punto de vista genético también somos diferentes, aunque tengamos en nosotros desde el 1 al 4% neandertal. Desde el punto de vista cráneo, facial, también hay grandes diferencias, como la ausencia de mentón en los neandertales, el pragmatismo, la frente judicia de los neandertales, o el espacio retremolar que tenían los neandertales. Claro, estas diferencias, desde su descubrimiento, como lo comentaba el profesor Javier Baena, a ver esas diferencias desde el punto de vista físico, pues desde el punto de vista ideológico, pues se hizo una interpretación inicial de los neandertales un poco equívoca. Es decir, los neandertales fueron considerados como gente bruta, con una capacidad cognitiva inferior a nosotros, y todos los sinónimos peyorativos se aplicaron a un neandertal. Pero, como nos señalaban los distintos profesores a lo largo de la mañana, esta visión ha ido cambiando gracias a los nuevos descubrimientos a lo largo de estos últimos siglos, desde el punto de vista antropológico, genético, arqueológico, etc. Una imagen de un neandertal que ha cambiado, de un hombre siniesco, bruto, pues a presentártelo al Museo Neandertal como un señor que a lo mejor va vestido con chaqueta y corbata en el método de Nueva York y no sabe diferenciarlo, no sabe distinguirlo si es neandertal o sapping. El sapping ahora se considera neandertal con unas capacidades que antes no se le consideraba desde el punto de vista científico y desde el punto de vista social. Claro está, nosotros somos científicos, y en el mundo de la paleontropología, arqueología, estudios cuaternales y evolución humana, hay muchos especialistas de muchos campos, y entre todos intentamos reconstruir este gran puzzle, reconstruir este gran mosaico con muchas teselas para tener una imagen de un neandertal en su justo equilibrio también. Es decir, ni que fuese un simio o un animal simplemente, aparte que todos somos animales, pero que no sean bruto, a tampoco idealizar tanto el neandertal que pues hay que buscar esa justa medida. Claro está que nosotros cuando estudiamos los neandertales lo hacemos desde nuestro prisma, desde el homo sapi anatómicamente moderno, y desde nuestra cultura también, a la hora de hacer esas interpretaciones. El mundo neandertal nos queda muy lejos, ya que se extinguen hace 40.000 años, o algunos ahora están diciendo que nosotros lo asumimos. El rango donde habita el olor neandertal es muy amplio, es decir, desde la costa portuguesa hasta Siberia, todo el continente prácticamente de Europa, y parte de Asia hasta el momento. No se han encontrado desde el punto de vista formal o académico en el norte de África. Y esas son las discusiones que ya se hablan, ¿no? Habló también nuestro profesor Javier Baena hablando de esas discusiones. Numerosos restos fósiles se han documentado a lo largo del continente europeo y Asia. Aquí, por ejemplo, vemos este mapa, pues uno de los puntos, no se ve claramente desde donde está sentado, pero simplemente es mostraros la sensación de todos los restos que se han encontrado fósiles, aunque ahí faltan muchos más. Desde el punto de vista cronológico, se considera la aparición del hómero de neandertal en Eurasia en torno a 300.000 años. Estamos ahí en esa discusión, en esa línea siempre entre fronteras desde el punto de vista cronológico, que es muy difícil de definir. Ahí están los pre-neandertales, ¿no? Hace 800.000 años. ¿Quiénes fueron esos de la cima de los huesos, de Atapuerca, o la cola de Arragó, ¿no? Heidelbergensis, pre-neandertales, neandertales ya. Bien, luego se divide el grupo de neandertales temprano, hasta hace 150.000 años, y desde 150.000 años a 40.000 años, hasta su momento de extinción, pues de lo miran los neandertales clásicos. Aquí en la península ibérica, pues también tenemos una colección muy rica de yacimientos musteriense o de paralítico medio con muchos fósiles neandertales. En mi tesis, que la presenté en diciembre, pues documenté 33 yacimientos con más de 21 individuos, pero ya eso cada verano se acrecienta y cambia el número de yacimientos, se va acrecentando, ¿no? Por ejemplo, en Teisoneres salió el año pasado, en yacimientos de Cataluña, salió también un resto de neandertales, y este año, este verano, el verano pasado también, en Banguarkéis, en Gibrakash, también salió otro diente de neandertales. Es decir, los estudios de cuaternario, afortunadamente ahora se está estudiando, y hay muchos proyectos, y están dando resultados positivos, por lo cual los datos siempre se van actualizando. Aquí podéis ver la distribución de los principales yacimientos con los fósiles, la cordillera cantábrica, también en la parte central de Madrid, de Pirilla de Valle, también aquí está nuestro colega, Enrique Baquedano, que nos mostrará mañana. También están los yacimientos de Sima de las Palomas, que me quedo a hablar ahora, y el profesor Walsh, que también está aquí presente, y nos hablará a lo largo de mañana su conferencia. Y los yacimientos de Safarraya, Carihuela, Cueva Horaz, un fragmento que hay de Dardales, y ya también nos hablará Bepe Ramos, y los yacimientos de Gibraltar, de Vistower y Forrest Query. Y una de las cosas que quiero apuntar es muy importante, desde el punto de vista geológico, los principales fósiles se encuentran siempre en zonas carcáreas, en zonas de caliza. Vemos, la España, la podemos dividir geológicamente en tres grandes bloques, que serían la España silicia, la España calcárea, y luego lo que es la España luvial, de todo lo que serían los grandes valles, las fluviales, como el Rodalquimiel y el Ebro y tal. Es decir, la España silicia sería la parte, esta de aquí, la parte calcárea, sería prácticamente todo esto de aquí. Y, claro, en la zona donde hay más cuevas, más cavidades, donde se ha podido conservar el registro fósil con mayor facilidad, ¿no? Aparte de otras causas, que puede ser la falta de estudio, etcétera, etcétera. Bien, ahora yo voy a presentar simplemente, antes de entrar en el tema de la comparación, los yacimientos de aquí, de Andalucía, muy rápidamente, los que se han encontrado no solamente en Andalucía, sino en los sistemas atléticos, ¿no? Como dije antes, Forbes Quarry, De Vistó, Ibracar, yacimientos de Safarralia, Carigüera, Orá, Las Palomas, y Cuevas Foradá, La Olida. En la cara norte del Peñón, en una cantera, en el siglo XIX, se explota esa cantera y se descubre de forma accidental la calota, una de las primeras de Neandertal de una mujer, y se la empezó a denominar Homo Calpicus, pero no tuvo éxito, sino que a la especie de Neandertal se la denominó Homo Neandertalensis, por lo que ya os he dicho de los descubrimientos del Valle de Meandre en Alemania. En 1926, se descubre otro niño, un niño, otro cráneo y más huesos en el yacimiento de David Stower. Esta es la cantera de Forbes Quarry en Gibraltar. Y este es el yacimiento de David Stower. Fue descubierto por el abate Braille en 1914, pero por circunstancias de la guerra, Primera Guerra Mundial, no pudo volver y conociendo a Dorothy Carro, el profesor allí en París, le dice a Dorothy Carro que hay un yacimiento muy importante en Gibraltar que vaya a visitarlo. Dorothy Carro se doctora en Oxford y llega a ser profesora, la primera profesora mujer en Cambridge y su primera actuación la realiza aquí en Gibraltar y descubre y descubre el cráneo y el niño de David Stower y luego se irá a próximo oriente a Monte Carmelo a descubrir los famosos dinandertales de Tabum y etc. Bien, pasamos inmediatamente a otro yacimiento fascinante y lo voy a hacer todo muy rápido y sintético porque si no nos daría tiempo. el yacimiento de la cueva del boquete de Safaraya situado en el límite entre Málaga y el paso natural entre Málaga y Granada en Alcaucín en la zona del término municipal y allí nuestro querido profesor Cecilio Barroso hizo su descubrimiento y dirigió las excavaciones. Este yacimiento está situado a 1020 metros sobre el nivel del mar veis ese paso natural y esta es una imagen una posible recreación de nuestro colega Antonio Monclova sobre una caza de cabra y el consumo de cabra por dos milandertales. Este yacimiento con un papel muy importante porque es un paso natural de la costa al interior de lo que sería la Bética. Aquí tenemos el descubridor el profesor doctor Cecilio Barroso el mapa de la cueva etc. Y se descubrieron más de nueve individuos es decir un total de más de 16 fósiles y según la interpretación de Barroso y su equipo pues estos huesos sufrieron prácticas de canibalismo hubo una actividad de canibalismo en el interior de la cueva y también fueron fracturados y quemados. A continuación la conferencia después de mí el profesor Barroso va a explicarlo como detenimiento. En Carihuela también se descubrió un cráneo infantil situado en niveles considerados de paleolíticos medios mucherienses en Neandertal. El problema de Carihuela es que nunca se ha publicado de una forma sistemática coherente todos los registros que se han excavado todos los niveles de ocupación y el registro arqueológico que se ha documentado no se ha publicado de forma ordenada y queda mucho en el cintero está todo en el Museo de Granada. Varios directores pasaron por el yacimiento de Granada este de la Carihuela en Piña también situado a más de mil metros de altitud pero como he dicho pues no ha salido una monografía ni artículos científicos tan detallados que te explique toda la secuencia. El último trabajo que hay muy importante es la tesis doctoral del profesor Vega Toscano. Vemos la situación de la cueva de Carihuela dominando un valle y el yacimiento pues desde el punto de vista faunístico tiene una colección increíble de fauna sobre todo de caballos que es algo muy impresionante pero desafortunadamente está todo en el cintero sin publicar. Otro de los yacimientos de Andalucía muy importante que también ha sufrido que falca la publicación en la monografía de tipo científico es el yacimiento magnífico también situado en Granada a mil metros de altitud de Cueva Oral con más de 20 metros de estratigrafía escapado también por España y Pelicea al principio pero sobre todo por el profesor Botella pero por circunstancias de la vida y circunstancias históricas pues no se ha podido publicar completamente este yacimiento que también se documentó pues un fragmento neonocranial a un individuo femenino infantil bien pero simplemente ha sido publicado por Javier 2002 pero faltaría publicar todo el contexto donde apareció esto es la visión que se tiene desde la Cueva Oral divisando viéndose la nevada al fondo con una gran planicie con una gran vega donde se podría cazar muchísimos caballos que es el tazón predominante en esta cavidad como dije antes podéis observar el corte estatigráfico impresionante que hay que desafortunadamente un gran parque se ha caído y bueno el patrimonio andaluz sufre mucho sobre todo del cuaternario y ya luego nos vamos a Murcia a Sima de las Palomas y esto también puede ser muy rápido porque tenemos aquí el honor de contar con él al director del yacimiento que nos lo va a explicar mañana Sima de las Palomas de cabezas gordas de Murcia pues en contarnos y que nos ha echado a ver el profesor Walker en Neandertal con la Sima anatómica casi completos y más de dos o tres individuos como ya mañana nos presentará el profesor Walker este yacimiento es una Sima y los trabajos son duros porque están rectificadas también y tienen que montar un sistema de andamiaje y una longitud que tiene de seguimiento en torno a 20 metros de potencia estatigráfica y nos han encontrado una analogía perdón 150 fósiles entre 9 y 10 individuos con una analogía entre los 50.000 años aquí vemos un poco el donde se encontró y la posición en posición fetal del fósil el equipo del profesor Walker interpreta que es un enterramiento pero ya nos lo explica en la mañana también se ha encontrado un cráneo del niño encima de la Paloma 97 muy congresionado y por último el último yacimiento de esta zona del sistema eléctrico con presencia del fósil es Cueva Foradá en la Oliva en Valencia este es un un resto de Neandertal que se han contado que está inédito se está estudiando todavía el director de la excavación ese es el profesor José Aparicio y este Neandertal se sacó un bloque de la cueva y se ha llevado a Lipes de Tarragona donde se está realizando ese bloque se está realizando una excavación en el laboratorio y se está haciendo una reconstrucción en el laboratorio de los restos de este Neandertal está ahí trabajando Gala y el profesor Carles que son los encargados de lo que es la excavación y la restauración del fósil del estudio vemos aquí también la excavación y la restauración in situ de este fósil y ahora pasamos a lo que es más bien el estudio comparativo de esas dos áreas ¿por qué elegí estas dos áreas? primero porque son desde el punto de vista climático y biológico y ecológico diferentes y así tengo un contraste para ver si el comportamiento de la naturaleza es igual o diferente en dos regiones diferentes también porque son zonas con una gran riqueza de yacimiento con grandes secuencias y hay buenos yacimientos con buenos conjuntos líticos musteriense también hay muchos yacimientos con buenas dataciones como os dije antes desde el punto de vista ecológico y climático son diferentes nosotros estamos en el sur de un clima médica y la zona cantábrica pertenece marina al mundo al clántico con un periodo más húmedo y frío y sobre todo en época de las glaciaciones pues más frío mucho más frío que actualmente claro que está con fauna fría y también especies de árboles de carácter frío también focalicé mi estudio en un marco cronológico entre 60.000 y 40.000 años ¿por qué elegí ese marco? porque es cuando desde el punto de vista de datos es el periodo cronológico con más yacimientos estudiados documentados en la península ibérica por lo cual a la pregunta que vuelvo a repetir si los neandertales tuvieron un compartimento igual o diferente en dos zonas diferentes voy a intentar responder a través de tres de tres temas ¿no? que es uno la tecnología el otro la subsistencia y a través de la ocupación del territorio claro nosotros hoy día hay muchas estadísticas ¿no? y podemos saber los modos de vida de nuestra sociedad actual si consumimos mucho internet si consumimos mucha luz si vemos mucho la televisión se puede hacer estadística pero del pasado ¿cómo podemos nosotros conocer el comportamiento de una especie que está extinta? ¿vale? pues que no hay escritura en la prehistoria ¿no? pues solamente a través del registro que nos encontramos que es registro lítico el registro faunístico o la distribución espacial en el territorio como ocuparon el territorio bien pues para esta pregunta voy a afrontar esta pregunta y intentar responderla a través de esos tres temas principales y desde el punto de vista tecnológico vamos a ver el comportamiento tecnológico que hubo en el Cantábrico y en la Bética durante el último periodo neandertal los neandertales desde el punto de vista tecnológico se le ascribe a lo que se le ha conocido como el musteriense bien es decir a toda la tecnología del modo T realizada por el neandertal en Eurasia se le denomina musteriense el musteriense es un concepto una palabra que proviene de una cueva francesa de la musteriense y de ahí se descubre neandertal se descubre la industria lítica asociada a ese neandertal y entonces se le aplica ese nombre claro está pero que pasa que tenemos modo 3 en el norte de África pero ese modo 3 en el norte de África que podemos ver esa línea azul no está asociado a neandertal solamente se asocia a neandertal el musteriense que está en la región euroasiática bien y aquí pues hay muchos temas de discusión hay fronteras también el tema del próximo oriente el tema de Arabia quien hizo ese modo 3 en Arabia o en la península del Sinaí neandertales Sápien o bueno o nuestro corrido profesor Ramos pues que que hace el estudio de Andaluz de la cueva del texto de Gibraltar y ve las mismas industrias tanto en en Ardales o en la zona de la banda atlántica de aquí de Cádiz como la misma industria que la que hay en Benzú ¿no? en Ceuta quien hizo eso? quien hizo la industria de Benzú ¿Homos sapiens arqueólicamente modernos o arcaicos o neandertales? son preguntas que aún están en el tintero y que quedan mucho aún por investigar para responderlas ahora desde el punto de vista tecnológico pues podríamos hacernos muchas preguntas si existe una variedad tecnológica en las más regiones si hubo los mismos patrones tecnológicos en las más regiones o diferentes que materias primas seleccionaron tanto en el norte como en el sur y si las materias primas influenciaron en los patrones tecnológicos o más bien son las tradiciones culturales las que predominan a la hora de llevar a cabo un modo técnico pues todas estas preguntas muchas veces la respuesta puede ser múltiple desde el punto de vista de materias primas en el Cantábrico la parte de lo que es Cantabria y Asturias son a Cilicia y predomina lo que es el veranito es decir predomina también lo que es la cuarcita principalmente y la parte del País Vasco es los famosos flis que hay en la costa y también en Urbasa hay muchas áreas fuentes de Siles en esta área predomina más el Siles por lo cual los neandertales normalmente van a tener un carácter local de buscar materias primas aunque aquí en el Cantábrico hay algunas excepciones porque hay yacimientos como Azlor y Lecichiqui que en la zona apenas hay Siles pero en el registro hay una gran abundancia de Siles por lo cual según me comentaba el colega Joseba este Sile que trabajan aquí lo traían o más bien de la costa o tenían que venir a esta zona a recogerlo a la zona de Urbasa y esta zona de aquí en torno a unos 40 kilómetros de distancia entonces para los neandertales ya son una distancia bastante amplia por lo cual en esta zona más bien predomina el Siles y en la zona de Asturias y parte de Cantabria predomina lo que es la cuarcita y esto va a influenciar mucho en los modos técnicos de Italia aunque también luego en la zona de Asturias siempre suele haber algunas áreas fuentes de Siles como en torno al Sidrón que está el Sile de Biloña que es de buena calidad en el sur en los sistemas véticos la materia prima predominante aquí sin embargo en los yacimientos que he estudiado son 29 yacimientos con secuencias estatigráficas en cuevas la materia prima que domina es el Sile principalmente podéis ver esa gráfica en comparación con la cuarcita el cuarzo o la caliza lo que ya son los estudios de materia prima en terrazas fluviales en ríos ahí puede diferenciar también y eso es diferente pero lo que es la selección de Siles en el paleolítico medio aquí en los sistemas véticos fue muy importante también hay otras cosas importantes la destacar un factor clave que tenemos áreas fuentes de Siles en lo alto de las montañas y eso por la erosión se va desgranando y se va dispersando a lo largo de los valles fluviales por lo cual tú en Andalucía en muchos valles fluviales te puedes encontrar nódulos de Siles con frecuencia que es diferente al Cantábrico el Cantábrico tenía que ir a áreas fuentes específicas el río en los de Antibuía ahí en Siles aquí en cambio Siles entonces la disponibilidad de las materias primas va a ser muy importante a la hora de estudiar la economía de una sociedad y a la hora de estudiar la tecnología por lo cual en la Bética predomina más en esa barra roja el Siles que en Cantabria en los yacimientos y en Cantabria predomina más la cuarcita en los yacimientos es decir esto es de una forma generalista aquí no estoy explicando a través de estadísticas para evitar explicar las estadísticas aquí que es un poco abrido bien como nos decía el profesor Javier Baena la tecnología es muy compleja yo lo que presento aquí parece a simple vista un especialista me diría que lo estoy haciendo de forma muy reduccionista el objetivo que tengo es dar una visión muy general porque hay mucha variante variable entonces a la hora de hablar de talla lítica pues me he reducido simplemente al estudio este generalista a tres modos técnico que es el discoide el Evaluá o el Quina y para ver un poco cuál es el que predomina en ambas zonas en Cantabria los yacimientos ya todos publicados pero está en 16 yacimientos la talla predominante es el discoide y en menor medida el Evaluá y en los yacimientos que están más cerca a la zona francesa Azlo de Cichiqui predomina un poco ahí sobre todo en Azlo el Quina ¿bien? y en el sur ¿qué es lo que pasa en el sur? en el sur predomina más el Evaluá según la bibliografía y el discoide en menor proporción y a esta cronología de 60 a 40 mil años apenas hay presencia de Quina solamente en un yacimiento de Alicante que es llamado el yacimiento del niño tiene algunos núcleos con sistema de método de talla Quina vemos la diferencia un predominio del discoide en Cantabria y un predominio del Evaluá más bien en los sistemas atléticos y ausencia prácticamente de Quina en Andalucía en ese periodo cronológico hay Quina en otros momentos anteriores desde el punto de vista tipológico abundan tanto en el Cantabrico como en el sistema afético y como en cualquier yacimiento de Neandertales los denticulados y las raederas bien son formas de activar el filo cortante para el despiece de los animales principalmente u otras actividades como puede ser el uso de la madera o el trabajo del hueso pero en el Cantabrico hay un elemento que se llama el hendedor que es típico también del paleolítico inferior que pervive hasta el paleolítico medio final y solamente hay aquí aquí en Andalucía no tenemos esos hendedores solamente se dan en la zona cantábrica y sur de Francia y en el resto de la península ibérica en estos periodos cronoculturales no aparecen entonces ya vemos algunas diferencias desde el punto de vista tecnológico en algunos aspectos bien culturales entre el sur y el norte aquí en sistemas béticos en el sur predomina sobre todo las raederas y en menor proporción los denticulados también muchas veces puede tener la materia prima puede puede influenciar muchísimo más a la hora de hacer denticulados la raedera pero ya eso es un eterno interpretación habría que hacer más experimental bueno pues de nuevo de forma sintética pues vemos una mayor presencia raedera aquí en la bética y mayor denticulados en el cantábrico pero sobre todo lo que quiero matizar es que en el cantábrico hay hendedores y aquí en la bética no y también hay retoque quina que aquí en Andalucía en esos momentos culturales cronoculturales hay ausencia bien ahora vamos a pasar al tema de las subsistencias el tema de que comieron que consumieron los neandertales en ambas zonas antiguamente se consideraba el neandertal pues con menos capacidad cognitiva como dije señale antes por lo cual el neandertal tenía una capacidad muy baja de de cazar pequeñas presas por ejemplo presas rápidas así se interpretaban algunos autores y reducían la dieta neandertal solamente a una dieta cárnica solamente a la carne y que cazaban solamente grandes animales y también ha habido discusión antes entre si eran cazadores o carroñeros pero actualmente con los nuevos estudios que hay se sabe totalmente que los neandertales eran expertos cazadores pero hoy va cambiando esta visión vemos que la dieta neandertal es más general es más variada es decir consumieron vegetales recursos marinos pequeños mamíferos bien es decir el neandertal ocupó todo el territorio la costa el pie de monte la montaña los valles humedales etcétera etcétera en las excavaciones arqueológicas no se tira nada ya se recoge todo no se discrimina nada antiguamente se seleccionaba las piezas se buscaban las piezas más grandes también se hace el estillado se busca la microfauna se hace tafonomía etcétera etcétera hay un gran avance a la hora desde el punto de vista científico a la hora de llevar a cabo un proyecto de excavación arqueológica ¿y qué preguntas nos hacemos en el tema de la subsistencia? pues podemos preguntarnos si los neandertales tuvieron una dieta diversa o simple ¿qué especies consumían más en el norte o en el sur? ¿y cuáles de las dos regiones pudo ser más ricas en biodiversidad? bueno estas son preguntas que nos podemos hacer ¿no? lo que está claro y lo primero que empezamos vamos a ver es la caza y consumo de los grandes mamíferos nosotros podemos conocer esto por el registro faunístico encontrado en las cavidades pero hay que tener en cuenta un factor muy importante porque claro en la cueva entran no solamente en la cueva no solamente entrábamos nosotros los humanos o los neandertales sino que también entraban carnívoros ¿vale? los carnívoros llevaban allí sus presas se las comían o llevaban su carroña se las comían allí y les abandonaban los huesos por lo cual acumulaban huesos en las cuevas también los animales entran en las cuevas y se mueren y se acumulan huesos de forma natural por lo cual los arqueólogos tenemos una tarea que a la hora de excavar tenemos que diferenciar si esos huesos lo introdujo un neandertal o lo introdujo un sapiens sapiens o lo introdujo una hiena o un zorro o un lobo o ese animal murió de forma natural dentro de la cueva entonces ¿cómo se sabe eso? pues a través del estudio analisis de las marcas de corte y estudios trafonómicos ¿qué es lo que pasa en los estudios que hay generalmente publicados antiguos que muchas veces no se hacía esa distinción ¿bien? se hablaba de presencia de ciervos de un número mínimo de restos pero de ciervos de cabras de caballos pero no se hacía la distinción en ¿quién metió esos huesos allí en la cueva? los carnívoros o se introdujo ellos mismos o los neandertales por ejemplo ¿no? actualmente en las nuevas publicaciones ya se hace esas distinciones y eso nos viene muy bien a la hora de hacer estudios regionales como el que yo estoy realizando que es un estudio regional para conocer un poco el comportamiento de una especie de neandertales en un territorio bueno de de todos los yacimientos estudiados tanto en el Cantábrico como en la Bética la especie de animales más siempre presente son principalmente el ciervo el ciervo está presente en casi todas las cavidades bien consumido por por los neandertales y le sigue el caballo la cabra y los bóvidos estas son las especies que más están presentes en todos los yacimientos luego en menor medida los encontramos el jabarí o el rinoceronte y aquí si veis las barras azules que están solas significa presencia de animales de fauna de animales de clima frío los animales de clima frío están solamente presentes en el Cantábrico y no en la Bética esos animales son por ejemplo el reno o el rinoceronte el anudo o el megadocero pero y el mamut bien ausente como he dicho en el sur de la península ibérica aunque por ejemplo por aquí en Andalucía en el Padul pues se encontró en esa fecha de entorno a 40.000 años pues ha encontrado el resto de mamut no asociado a a caza de neandertales ni asociado a industrialítica ni nada pero pero estuvo por aquí bien estos animales más consumidos como he dicho siempre están presentes en torno de los yacimientos bien estudiados siempre aparece el ciervo la cabra los bóvidos bien y los bisontes en el caso del Cantábrico o bos bien y en la Bética pues igual ¿no? el ciervo el caballo la cabra y los bóvidos son los animales pues más presentes más hipotéticamente más consumidos estoy hablando de de fauna de grandes herbívoros ¿no? y mamíferos ahora animales menos consumidos pues igual ¿no? en el Cantábrico pues como he dicho anteriormente pues lo que es el rinoceronte o los jabalí que son animales más peligrosos de cazar bien también el corzo o el rebeco esos animales más difíciles también de cazar pues son más ágiles están en la montaña y en la Bética pasa lo mismo ¿no? pues el rinoceronte y el jabalí de estos grandes pues son los que menos se consumen luego como matice anteriormente aquí os presento un mapa de esos animales que están adaptados al frío ¿no? como es el reino el mamut o el bisonte y desde el punto de vista de pequeñas presas y plantas vamos a ver qué consumo hubo en las dos áreas bien aquí os presento los conejos los conejos negros que aparecen ahí es que en esos yacimientos no se han hecho estudio de los huesos de esos conejos por lo cual no se sabe si esos conejos fueron llevados por el hombre murieron naturalmente o estuvieron un carnívoro es una pena porque es una falta de estudio de trafonomía en esas colecciones muchos de estos yacimientos fueron de excavaciones antiguas bien de hace ya más de 30 años 40, 50 más tiempo y por ejemplo hay un conejo rojo en un yacimiento del norte de Palencia que es Cueva Corazón que se han hecho estudios de los huesos y han demostrado que hay marcas de corte y por lo cual han demostrado que esos conejos lo han consumido bien es decir en los yacimientos hay presencia de conejos en el Cantábrico el problema está en que faltan los estudios de esas colecciones para ver si fueron consumidos o no en cambio ya que el profesor Javier Baena nos podría hablar del esquilleu y no sé si en principio no tienen marca de corte esos huesos de conejos no sé si el profesor Baena está por ahí no tiene no tiene me dice que no tienen marca de corte en los conejos del esquilleu ¿qué pasa en el sur? pues en el sur si hay otros yacimientos donde si se han hecho estudios de conejos por ejemplo en Cova Negra Benito el San pues si hay marcas de corte en los conejos consumidos por el hombre en Gibraltar también y aquí otros yacimientos como Cueva Corazón y Pernera hay conejos pero no está publicado si se han consumido no, también en Safaraya hay una gran conexión de conejos pero creo que tampoco tienen marcas de corte esos conejos el profesor Cecilio nos lo explica a continuación siguiente conferencia Tortugas Tortugas solamente documentadas desde el punto de vista bibliográfico que he podido estudiar solamente en el sur no tengo datos del Cantábrico y lo mismo las tortugas rojas que aparecen ahí es porque se han hecho estudios y hay pruebas empíricas de que se ha consumido por los neandertales ¿no? y en cambio las que están en negro no hay marcas antrópicas que nos digan que fueron consumidas por neandertales recursos marinos también se hablaba de que en el Cantábrico no había apenas recursos marinos que los neandertales del Cantábrico no habían consumido recursos marinos y esto gracias a nuevos descubrimientos nuevos estudios se conoce de que sí hay consumo de recursos marinos ¿no? había muy pocos restos en el Pendo la cueda del Pendo cueda Morín muy poco muy poco y en la Malda pero ha salido un yacimiento que se llama el Cuco bien está en la costa centávrica que es donde ha salido unos niveles ya considerados como musteriense con una gran acumulación de recursos marinos consumidos por neandertales que por lo cual va a cambiar el paradigma de los consumos de recursos marinos en la zona cantábrica en cambio aquí en el sur hay abundantes yacimientos con pruebas evidencias de acumulación de recursos marinos como son los mejillones o las napas o el PT Jacobeus yacimientos como complejo de luma la araña están llenos podemos si vamos a visitar la araña vemos los depósitos llenos de conchas bien pero como también los yacimientos de Gibraltar también Bajondillo o cuevas aviones pescadores y es curioso que también en el interior en la cueva de Higeral de Valleja aquí en Arco de la Frontera o en Cueva Antón se hayan encontrado en niveles de neandertales restos de PETE en Jacobeus que es la peregrina de Santiago y estos yacimientos están a 50 o 70 kilómetros en el interior claro está yo simplemente estoy hablando de consumo pero desde el punto de vista simbólico desde el punto de vista simbólico no estoy hablando para nada de ello ¿no? ¿por qué? porque es un tema pues que se lo dejamos a otros especialistas esto es una fotografía que tenemos de yacimiento de la araña con abundante resto de recursos marinos peces también hay peces hay resto de peces consumidos por neandertales por ejemplo en la malda en el Cantábrico o Cuadamillán que están en el norte de Burgos lo pongo esto sale un poco del Cantábrico pero con consumo de peces en la zona norte de la península ibérica que hay registro documentado con un resto de espinas en la malda salmón y sobre todo en Cuadamillán pues de trucha y anguila en el sur en Cueva Oral se encontraron en los niveles mucheriense resto de trucha también y en Barcal Cay en Gorans Cay pues restos tanto de atún como de sargo incluso del fin o focamonje ¿no? desde el punto de vista también de las aves en el Cantábrico también hay aves en los yacimientos pero falta de estudio o que no hay marcas de corte en alguno en el sur si hay evidencia empírica de que los neandertales habían han comido aves ¿cómo la han cogido? ¿cómo la han cazado? no sabemos pero hay yacimientos en Gibraltar Safaraya Cua Benito Cua Negra que hay restos de aves con marcas de corte desde el punto de vista de las plantas se ha descubierto que los neandertales consumían plantas en el yacimiento del sidrón a través de los estudios de los dientes bien a través de los estudios microscópicos de los dientes y han encontrado por el resto de plantas y aquí en el sur pasa lo mismo en el yacimiento de la cima de las palomas o el sal y en Gibraltar se encontraron por el resto de piñones rotos y quemados muchísimos y consumidos por los neandertales ¿esto cómo reducimos o cómo sintetizamos lo que es la subsistencia de los neandertales en ambas zonas? pues principalmente en ambas regiones muestra el mismo patrón de consumo tanto de grandes como de pequeña presa bien y vemos un hueco en blanco aquí este es el sur y este es el tantábrico y estos son animales de fauna fría que no lo hay aquí en el sur y allí lo hubo por lo cual se lo comieron también lo cazaron y sin entender tal cazaban aquellos que había es decir lo que había en cada región bioclimática lo cazaban no hay diferenciación apenas entre los patrones de subsistencia de los neandertales del cantábrico con los neandertales de la Bética y el último tema es la ocupación del territorio para ver un poco el asentamiento y cómo ocuparon el territorio tanto en el cantábrico como en la Bética para ello me basé bueno antes de eso los neandertales ya lo he dicho anteriormente ocupan la costa la marima los bosques roquedos llanuras y todo aquí vemos paisajes de montaña paisajes de costa estrellacimiento de arañas sasarayos y tal para mi estudio me centré en los pisos bioclimáticos del profesor Riva Martínez los pisos bioclimáticos va a depender sobre todo de las temperaturas a través de la altitud y va relacionado también con la vegetación para ello pues me hice la pregunta si hay diferenciación a la hora de patrones de asentamiento de territorio a través de los pisos bioclimáticos para ello pues hice un recopilema de 425 yacimientos neandertales de Musteriense tanto en Cuevas y ADN Libre en la región Cantábrica y 316 en el sistema atlético lo que hice aquí fue una creación de modelos climáticos de temperatura y de pluviosidad para hacer estos mapas climáticos tuve que coger una información de alrededor 2376 estaciones meteorológicas toda la temperatura media anual de los últimos 50 años y todas las precipitaciones media anuales de los últimos 50 años bien 1200 estaciones meteorológicas del Cantábrico y 1172 de la región métrica y puesta en el mapa con las coordenadas UTM con un programa informático que es el sistema de información geográfica con fórmulas matemáticas para realizar estos mapas climáticos tanto de temperatura como de pluviosidad una vez que empleo esos mapas presento mapas con una temperatura actual y con una precipitación actual y luego voy plasmando los yacimientos encima y veo la densidad de yacimiento en que piso bioclimático hubo más o menos claro luego puedo crear modelos suposiciones de modelos de a menos 2 grados a menos 3 grados condición climática a menos 5 grados a menos 10 grados o lo que yo quiera yo le voy metiendo los grados y el programa informático te lo va haciendo con la fórmula te va adaptando por los pisos bioclimáticos las temperaturas medias a la precipitación media bien las conclusiones que sobre todo se han hecho es que los neandertales van a ocupar la zona más óptima claro eso es lógico y es obvio pero hay que demostrarlo impíritamente sobre todo los pisos termo-mediterráneos y meso-mediterráneos es decir en una temperatura entre 13 y 19 grados es donde van a encontrarse más yacimientos arqueológicos aquí vemos el termo es el el naranjita es que se ven muy mal los colores pero el verde es el meso-mediterráneo y el azul es la zona más fría bien esto es una temperatura actual pero si le metemos a menos 3 grados el frío se expande que es esa zona azul bien y sobre todo los yacimientos predominan donde más predominan en la zona meso-mediterránea entre 13 y 17 grados claro como es que hay ocupación en Carihuela o en Cueva Horá que está en la zona azul un frío enorme en un periodo glacial o en invierno pues claro pues o los namentales la ocuparían en periodos interglaciares o en periodos estacionales como primavera verano en un periodo intervincial así lo mismo del Cantábrico en el Cantábrico los yacimientos se van a concentrar sobre todo en la línea de costa bien muchísimos yacimientos y sobre todo van a ocupar también las zonas más termos entre 15 y 18 grados lo mismo ocurre en un periodo más frío en el Cantábrico a la cota de 600 metros ya hay nieve imaginaos un periodo glacial en invierno ahora un periodo glacial con 400 o 300 metros de cota ya había hielo nieve menos algunas regiones como la región del Líbano que es un microclima especial pero bueno pero la acumulación de yacimientos en la costa es muy importante fijaros como en la montaña apenas hay nada solamente hay algunos yacimientos que el proceso de baena se ha detectado y muy muy interesante como avario y esquilleo etcétera desde el punto de vista de curiosidad ocurre lo mismo en las zonas más humedas es donde va a haber mayor acumulación de yacimientos aunque esto también tiene sus límites esos son modelos y tiene sus límites porque a veces hay falta de estudios en algunas regiones en otras regiones hay más estudios etcétera que estos modelos tienen sus limitaciones en un periodo seco se acrecentaría la zona árida de lo que es Almería Murcia pero se sigue habiendo mucho yacimiento aquí en este periodo en un modelo seco en zonas secas sobre todo encantable la cuestión es que es una zona muy húmeda muy húmeda y sobre todo se concentra yacimiento en el piso biaglimático húmedo y muy poco en el hiperhúmedo donde hay más de 1600 mililitros por año sobre todo en las zonas húmedas y en un periodo seco glacial pues estaría en la mayoría de los yacimientos se encontraría en un piso biaglimático subhúmedo y ya terminamos porque ya me he colado un poco de tiempo y unas conclusiones muy simples si hay pequeñas diferencias hay muchas semejanzas en el comportamiento y pequeñas diferencias desde el punto de vista tecnológico pues muchas veces influye la materia prima o las tradiciones culturales ¿no? ausencia o presencia de algunas cosas como hay los vendedores o el retoquequina pero en el periodo de una adulta predomina pues la técnica discoide de evaluar y la reiterar y lo autenticulado desde el punto de vista de su existencia no hay diferencia apenas para nada consumía aquello que había y la ocupación del territorio sobre todo la gran diferencia que hay en la dispersión el modo de dispersión en el Cantábrico se concentra en la costa principalmente y en Andalucía aquí en la Bética hay una gran dispersión que muchas veces el factor va a ser más bien climático ¿no? y pues es esto todo y muchas gracias